Profe, háblanos de las tareas, tareas con recursos, ¿qué es eso? Flip, cerebrotes, bienvenidos, qué bendición verlos por acá. Esto es un equipo de Teams, ya lo sabemos, simplemente todos los equipos y entras a un equipo. Este es el equipo de tu clase. Y le vas a pedir una tarea a tus estudiantes, le vas a pedir una tarea a estos chicos. Entonces vienes al menú superior y buscas la palabrita tareas, ¿bien? Estas son las tareas, aquí están las asignadas. Vamos a hablar hoy y mañana de las tareas, es súper agradable. Cuando ya las calificas, ellas se quitan de acá. Pero ahorita lo que vamos a hacer es a colocar una precisamente. Voy a crear la tarea, paso número uno, entrar a tareas, paso número dos, crear la tarea. Y le voy a decir que va a ser una tarea. También lo vamos a hacer con un cuestionario, pasado mañana puede ser, apenas tengamos el espacio. Pero aquí vamos a hacer tarea inicial. Y miren algo súper chévere, ya les habíamos dicho cómo ponerla, la básica. Pero esto es una tarea avanzada. ¿Qué es una tarea avanzada? Título, revisar el material para hacer un ensayo. La tarea se llama el ensayo. Vamos a hacer un ensayo. Y ustedes, los profesores de español, saben que para el ensayo hay que coger unas fuentes, hay que coger unas referencias, entre otras cosas. Yo le digo primero revisar el material. ¿Por qué? Porque en las especificaciones que están aquí debajo, las instrucciones, yo coloco, revise el material adjunto y elabore un ensayo de, no sé, dos páginas. Dos cuadrillas, como lo llaman en investigación. Listo. Y esas me están diciendo, revise el material adjunto. ¿Por qué? Porque yo ya no le envío el material por correo, se lo cargo acá mismo. Miren, aquí debajo del título vienen instrucciones y debajo de instrucciones vienen agregar recursos. Voy a picarlo. Agregar recursos es una ventana emergente adicional, supremamente interesante, que me deja cargar OneDrive, que me deja cargar el disco duro. Mírenlo, aquí está. Este es mi disco duro que es OneDrive, ya lo hemos visto. Es el disco duro donde tienen todo almacenado Teams y Outlet, que es tu correo. Entonces, aquí está. Yo voy a buscar, por ejemplo, este documento que se llama documento 1 y se lo voy a agregar ahí. Le digo sí adjuntar. Adicionalmente, le voy a cargar otro recurso, que es un video, para que él vea el video y según lo que opine, haga el ensayo. Agregar recurso. ¿Qué puedo cargar? Aparte del OneDrive, me va a dejar cargar la experiencia de un vínculo. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Blog de notas también, si tienes algo en el blog de notas, más adelante lo hacemos. Pero viene un vínculo. O un archivo nuevo. Lo puedo hacer. Voy a cargar un vínculo. Voy a venir a YouTube y a cargar este video que tenemos nosotros, que lo publicamos ayer y es espectacular. Profesores, debe volver la tecnología a un brazo. Este de este, que si no lo has visto, te lo dejo aquí en las pestañas. Es espectacular. La salud primero. Siempre la salud primero. Copio el vínculo que está arriba en el nombre y lo voy a pegar acá. Y en la descripción para mostrar, le voy a decir, ver, tarea, no mentiras, video magistral del tema de salud. Lo cargo, le digo adjuntar, ya miren aquí me va quedando el documento y me va quedando el video y también puedo adjuntar inclusive materiales desde el mismo Teams, que es el mismo Teams desde otros equipos. Y también, me voy a correr de acá, si se fijan, puedo cargar archivos desde este dispositivo. Entonces, yo puedo picar acá y venir a buscar una imagen, si así lo deseo. Por ejemplo, esta que me bajé hoy de Pixabay. Ahí está. Entonces, ella se demora un momentico cargando y listo. Cuando ella termina de cargar, yo simplemente le digo listo y ya estuvo. Bien. Listo. Ajá. Tenemos una tarea, me vuelvo a mi puesto, que me dice, título, instrucciones, vea estos materiales, un documento, un video y una. Imagen. ¿Cuáles son los puntos? Le voy a decir, lo voy a calificar sobre 100 puntos. Tú le puedes poner el valor que tú quieras, 10, 5. Si calificas sobre 5, pues sobre 5. Aquí hay unos criterios de evaluación que son unas rúbricas. Después las vemos. Criterio de evaluación. Eso tiene unas matrices interesantes. Vamos a tener pedagogía y todo el cuento para revisarla. Y acá es donde dice, ¿en dónde se va a asignar? Si tienes varios salones, los puedes cargar aquí también. En este momento lo vamos a cargar solo en prueba, que es el nuestro. Pero si tienes más, como yo que tengo muchos, para la misma tarea, cargas la misma tarea en tres equipos al tiempo. No hay ningún problema. ¿Bien? ¿Todos los alumnos? Sí, todos los alumnos. O empiezo a escribir uno por uno. Acá, inclusive, en este, pues es un equipo de prueba, esto y yo solo, van a salir todos. Tú vas señalando al que quieras. Si quieres, yo lo dejo siempre en todos los alumnos para no tener consentimientos. Le digo la fecha de vencimiento, la quiero mañana, a las 11 de la noche. Y le digo que lo publique en las notificaciones del canal. ¿Qué significa? Que él lo va a sacar allá, ahoritica en general, y lo va a colocar como una tarea asignada. Lo voy a asignar. Recuerden, título, elementos, puntos, canales, día y asignar. Tan, 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 tan. Se demora muy poco tiempo, ya aquí me quedó asignado, fíjense. Y quiero mirarlo aquí en el equipo. Entonces, ya me llegó, mire, a todos los del equipo nos llega esto que dice, oiga, hay una asignación nueva. El profesor Luis acaba de colocar esta asignación. Y quiero ver qué pasa, cómo se ve la tarea. Voy a mirarla. Voy a picar la tarea y voy a decirle, miren, si ve que aquí dice vista de alumno. Si lo ven acá arriba. En vista de alumno, yo pico. Y me dice, vea, el profesor le mandó esto. Son 100 puntos posibles. Y que revise, por favor, este material. Este es el material 1. Yo lo voy a picar y él me lo abre de una vez en Teams. Recuerden que Word, PowerPoint y todo eso que tenga que ver con Office es súper hermano. El material 2, pico y me manda de una vez al video. De inmediato, miren, y no me cierra la tarea. Allá me la deja. Y el material 3, una imagen que yo la voy a picar y también la va a abrir aquí de una vez. Es decir, que el muchacho, sea en el teléfono o sea en el computador, tiene la ventaja de ver todos estos elementos sin problema. Luego, él lo que tiene que hacer es hacer la tarea y aquí abajo le va a salir entregar. Entonces la va a entregar. Vamos a hacerlo también desde la parte del alumno para que veamos cómo se ve con el ojo del alumno. Pero por lo pronto, te queríamos hacer esta observación para colocar tareas. Es muy sencillo, mire. Cargas la tarea nueva y ya. Si la quieres editar, aquí está. Lo de las notas ya lo vimos y ya hemos visto varias cositas. ¿Listo? Aquí estamos en Cerebro de paraíso. Hoy nos acompaña Flip y Flip se vistió. Mírenlo. Bello. Pronto, quien quiera camisetas, quien quiera todo, vamos a estar. Tenemos un curso de Teams para ustedes. Está aquí abajo en la descripción. Y también queremos facilitar el acceso a nosotros. Nos ha llamado mucha gente y nos gusta. Escríbenos a cerebrotevirtual.gmail y con mucho gusto, si podemos hacer una capacitación con tu colegio, con tu universidad, con tu instituto, lo haremos. Para eso estamos, para darnos la mano. Obviamente, tenemos que revisar los tiempos y todo el tema. Pero se puede hacer. Y tan se puede hacer que los sábados a las 9 de la mañana estamos haciendo unos talleres con todos los profes. Hay 250 cupos. Hoy lanzamos el del sábado. Si no lo has visto, te lo dejamos aquí en la descripción. Aquí te suscribes a nuestro canal para que no te pierdas nada. Das clic y ya. Y aquí tienes dos videitos más rápidamente donde vas a aprender más de tareas, más de Teams y más de todo. La educación virtual no es solo Teams. La educación virtual es un ecosistema en el que ustedes y nosotros nos vamos a comunicar con los alumnos de la mejor forma. Yo soy Luis Fernando Botero. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!